Siendo hoy día oficialmente 28 de julio de fiestas patrias aquí en Perú y estoy el sapo chismoso y no se ha dado cuenta está mi amiga una gran actriz que acaba de llegar de buenos aires a argentina y que va a estar en una obra muy pronto con richard torres así como las chicas almodóvar soy una chica richard torres un amigo se van a encontrar ahorita se van a ir a encontrar con el gran supermodelo peter ferrari en la discoteca legendaris va a estar jesús negra el soñador y yo el sapo chismoso estoy cubriendo este evento y la selena y regia hoy día es el día de la patria día de la patria selena y richard la han mandado besos a selena selena estoy envidioso es que es la artista bueno les cuento un poquito mi nombre es selena y esto es para el sapo chismoso lo tienen que subir en el youtube estamos acá en el medio de la pista que es una calle favorita es la de gente divina donde vienen todos los turistas estoy acá con mi íntimo amigo richard torres soy una chica así como las chicas almodóvar soy una chica richard torres ¿qué dice acá? ¿qué dice acá? richard torres richard torres ya bacán